La reina de mamá y el saco popó Fueron a buscar al pato totó Y juntos los tres llamaron también al Disney Nene Al Gansososa y al Perro Roró Y entonces los tres fueron a llamar al Gansososa y al Perro Dodo Y juntos después fueron a buscar al Grillo Grigli y al Puma Mamá y al Gallo Lolló Y bailaron todos juntos el compás del Totó Y bailaron todos juntos el compás del Totó La reina de mamá y el saco popó Y juntos los tres llamaron también al Disney Nene Al Gansososa y al Perro Roró Y entonces los seis fueron a llamar al Gatototó y al Perro Dodo Y juntos después fueron a buscar al Grillo Grigli y al Puma Mamá y al Gallo Lolló Y bailaron todos juntos el compás del Totó Y bailaron todos juntos el compás del Totó Y bailaron todos juntos el compás del Totó Y bailaron todos juntos... ¡Gracias! ¡Gracias!